Siempre jugar aquí es muy complicado, es un equipo que ha jugado muy bien, entonces esperamos un partido muy complicado, pero tenemos también mucha confianza para hacer un gran partido. Tres buenas rachas, tres buenas rachas el equipo, ¿qué es lo que han modificado para obtener esos buenos resultados? Bueno, creo que dar méritos también en el trabajo de Jimmy, ha trabajado muy bien con nosotros, es un tipo muy dinámico, muy inteligente y nos ha ayudado muchísimo a rescatar un buen fútbol y ahí están los resultados, el equipo ha jugado muy bien y ha ganado, que es lo más importante. ¿La estrategia de Querétaro es venir a ganar o venir a cuidar el resultado? Bueno, nosotros tenemos un plan de juego, que es siempre jugar a ganar y mañana no es diferente, vamos a intentar ganar el partido y llevar los tres puntos hasta Querétaro. Muchas gracias. Gracias. Los puestos de Liguilla, ¿no? Sí, va a ser un partido bastante cerrado, bastante difícil, pero venimos en una línea ascendente a nivel futbolístico y grupal y esperamos estar finitos como lo hemos estado a las últimas fechas para así conseguir los tres puntos que van a ser importantes para la calificación. Hemos visto un equipo completamente diferente con el Jimmy, ¿no? ¿Qué es lo que les ha cambiado? A ver, simplemente un nuevo cuerpo técnico respetando al profe Buse y su cuerpo técnico, simplemente trabajo, hemos entendido que quiere el profe Jimmy y su cuerpo técnico y hacia eso hemos puesto toda nuestra esperanza, nuestro talento y eso nos ha llevado a buenos resultados. Gracias.